muy buenas de ese bienvenidos yo soy mi gobierno estamos en otro capítulo más de genshin impact en este caso vamos a tocar las últimas tres baladas de el viento sí con el arpa y a ver cómo lo logramos hacer vale vamos aquí el desafío vamos a la balada del infinito necesitamos 2400 puntos y vamos a ver si intentamos lograr conseguir las tres vale vamos a comenzar y deseenos suerte va a empezar tocando usted lo falle porque me puse a ver otra cosa vamos a bailar tú acompáñame en este día una dulce melodía que me canta soy sí y sí vamos a pasear ese dulce sueño que tengo vamos a tocar evento bien ella y tú me ayudas esto va a salir muy bien y ya se acabó vale no sé si alcanzamos la puntuación eufonía creo que sí vale tomamos la primera parte salimos vamos por la segunda que nivel medio y a ver cómo nos va una vez había un arconte que bebía mucho en monstar tú me viste ese arconte que es un bardo muy bebé día y no que no deja el licor por nada a esta canción es para el narco de de viento o no sí 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 ahí va todo el poder este arconte tonto es un bardo de mostrar sí 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 y el arconte de monstas vale en fonía como siempre no sale perfecto no me interesa que me salga perfecto chicos por si se ha preguntado vale y viene la del final experto que es 2400 puntos vamos a ver cómo nos va y si se ponen las cosas un poco peleagudas así que vamos a ver si nos sale bien si no podemos tener que intentar 1 2 3 4 5 6 hoy te cuento una canción de sueño yo te contaré este día algo bueno vamos a fallar mucho por lo que veo tú puedes pensar que soy perfecto pero no lo soy en ningún momento vamos a huy esto está cabrón ya se puso un cabrón vamos a ver cómo lo logramos y si y si y si y si lo fallamos muy apenitas rozamos los rozamos bien el final la verdad que lo hicimos todo mal cuatro pagos pero bueno salió se oponía logramos sacar el bono y quiero lo que me interesaba así que bueno chicos están los tres recompensas un poco difícil ese último la verdad está bastante alto nivel y espero que los vean este capítulo de subirme despido y nos vemos hasta la próxima cuídense vais a lo ganar sus princesas ya muchas ganas de estudio y nos vemos